Odio, quiero más que indiferencia Por favor, quiero menos, que olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida, ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Por favor, quiero menos, que olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, no quería